hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta oportunidad voy a mostrarles un proyecto que apenas lo vi quise hacerlo por varios motivos primero que nada me pareció muy vistoso segundo podemos poner en práctica lo visto en los capítulos anteriores como las pantallas lcd los leds ws2812 y los pulsadores y tercero me encanta el código binario así que sin más preámbulos les presento mi contador binario de 8 bits es capaz de contar desde 0 hasta 255 y lo muestra en binario más allá de la utilidad de este proyecto ya van a ver que pone a prueba nuestros conocimientos de programación así que sigan mirando hasta el final los materiales necesarios son un arduino una protoboard cuatro pulsadores cuatro resistencias de 10 kilo ohm una resistencia de 470 ohm una barra estilo neopixel de 8 leds ws2812 una pantalla lcd de 16 x 2 un módulo y 12 6 cables macho macho 4 macho hembra un soldador y un poco de estaño para los cablecitos del neopixel y la lcd y obviamente el cable usb para conectar a la pc vamos a empezar con las conexiones lo primero será conectar el protoboard con los diferentes componentes tenemos los cuatro pulsadores cada uno conectado como pull down con las resistencias de 10 kilo ohms luego la resistencia de 470 ohms la usaremos para conectar la barra neo pixel a través de su terminal de sus otros terminales bcc y gnd se conectan a los mismos de la protoboard es decir 5 volts y gnd de arduino la pantalla lcd es mucho más fácil gracias al módulo y 12 que ya tenemos soldado a la misma y que ya vimos en un capítulo anterior sólo tendremos que conectar los terminales sda al pin analógico 4 de arduino y scl al pin analógico 5 ahora sí sólo falta conectar cada uno de los pulsadores a un pin digital distinto si bien yo seguí este orden se podría modificar según sus necesidades teniendo todo conectado pasaremos a la programación pero antes les voy a contar el funcionamiento para saber que tenemos que programar apenas iniciamos arduino con el contador lo primero que hace es mostrarlo con la barra led y la pantalla lcd para entrar a la configuración de colores debemos presionar el pulsador mode para modificarlos nosotros debemos establecer cuáles serán los colores de las puntas luego los 6 píxeles intermedios tomarán valores de acuerdo a una gradiente desde el color del primer píxel hasta el color del último estos colores serán individuales y fijos para cada uno de los leds y serán los usados para el contador por cierto al entrar a la configuración de colores el contador se pone en pausa en cambio al configurar la velocidad lo podemos hacer directamente con el contador funcionando y ver el resultado en directo y los valores por la pantalla lcd en el código concretamente vemos que en el loop tenemos una sola estructura que controla todo y es el switch case según el valor de la variable estado selecciona la parte de código que se ejecutará en el loop luego dentro de cada case o caso tendremos que permitir el cambio de estado en este programa lo hacemos leyendo el pulsador mode de esta manera pasaremos por todos los estados los estados serán 3 el estado 0 que nos muestra el contador binario y nos permite cambiar la velocidad de la animación el estado 1 donde encienden todos los leds y deja titilando el primero de la izquierda para indicarnos que podemos modificar su color y por último el estado 2 que nos permite modificar el color del último led de la derecha en los tres casos podemos ver en la pantalla lcd los valores que vamos modificando perfecto ya sabemos cómo pasar por los distintos estados leyendo el pulsador mode pero si pulsamos o mantenemos presionado los pulsadores rojo verde o azul haremos distintas cosas dependiendo del estado si estamos en el estado 0 donde mostramos el contador podremos aumentar con verde o bajar con rojo la velocidad de la animación en cambio si estamos en los estados 1 o 2 podremos modificar los valores de rojo verde y azul de los leds de las puntas para leer los cuatro pulsadores usaremos dos funciones distintas leer botón presionado y leer botón mantenido la primera la usaremos para leer mode rojo y verde para incrementar el estado y la velocidad mientras que la segunda leer botón mantenido nos sirve para incrementar el color por los valores rgb ahora voy a comentar las otras funciones que hay además de las dos para leer los pulsadores una de las principales es mostrar contador y si digo que es una de las principales es porque se encarga de representar el número que le pasamos previamente incrementado lo hace primero en la pantalla lcd como decimal y binario y luego como binario encendiendo los leds correspondientes de la barra neopixel me voy a detener un poco en este tema de la conversión de decimal a binario existen varios métodos para hacerlo a mano o sea sacando las cuentas como nos enseñan en la escuela o en la universidad pero en este programa no vamos a hacerlo así porque descubre que existe una función llamada bit read esta función devuelve el valor uno o cero de un determinado bit tenemos que pasarle como parámetro un número y la posición de bit que queremos leer esta será empezando en cero y por el bit de más a la derecha o sea el menos significante es decir que bit read interpreta el decimal que le pasamos como binario y lee el bit que necesitamos en el caso de nuestro contador binario necesitamos una variable de 8 bits para hacerlos coincidir con los 8 leds que tenemos del neopixel es por eso que utilizamos una variable del tipo byte y es por esto que podremos contar hasta 255 en decimal entonces en mostrar contador primero mostramos el número en decimal por el monitor serial luego entramos a un ciclo for que se repite 8 veces una por cada led o bit dentro del for leemos el bit de más a la izquierda el más significativo ya teniendo el bit actual vamos a mostrarlo por la pantalla lcd y luego preguntamos si ese bit es uno si es así encendemos el led correspondiente de la barra led los colores de cada uno de los píxeles se guardan en una matriz es decir un vector o array que tiene dentro otros 8 vectores y estos a su vez tienen tres valores del tipo byte cada uno correspondientes a los valores rgb que también van de 0 a 255 la siguiente función será mostrar colores esta función se encarga de mostrar en la pantalla lcd los valores rgb de un determinado led esto lo hacemos gracias a la función de formato s printf esta función nos permite mostrar en una sola línea los tres valores por pantalla el único requisito será que antes declaremos una cadena de caracteres que nos servirá como buffer donde guardaremos el formato que hagamos este buffer deberá ser de la misma longitud de la cadena mostrar en nuestro ejemplo la pantalla lcd tiene 16 caracteres por fila así que ese será el valor y lo llamaremos convenientemente línea el buffer cadena de caracteres es el primer parámetro el segundo es el formato que queremos darle en este argumento pondremos entre comillas dobles todo lo que queramos guardar en el buffer y luego mostrar en pantalla pueden ser caracteres un texto y o variables para mostrar esas variables usaremos el carácter porcentaje que irá acompañado de una letra para declarar qué variable mostraremos entonces el primer carácter porcentaje le dice al programa que debe ir a buscar una variable que estará pasada como tercer parámetro de s printf el segundo carácter porcentaje el cuarto parámetro y así con todos los que haya y como decía las letras indican el tipo de variables por ejemplo t para entero o byte y s para cadenas de caracteres luego tenemos las funciones de incrementar o decrementar estas se encargan de incrementar o decrementar un valor pero entre unos límites por ejemplo los colores rgb no los podemos incrementar más de la cantidad que tienen que en este caso son 255 si estamos en el valor 255 incrementamos pasamos al valor 0 si estamos en el valor 0 y bajamos estaremos en el valor 255 de nuevo esto lo hacemos con el operador módulo que se representa también como un carácter de porcentaje y nos devuelve el resto de una división por ejemplo estamos por el valor 255 lo incrementamos y tenemos 256 luego si dividimos 256 entre 256 el resultado es 1 y el resto de esa división es 0 entonces tomamos el 0 del resto y vemos que es coherente con lo que necesitamos es decir que si incrementamos y llegamos a 256 elimine ese valor y pase a 0 ya que los valores rgb son 256 que van a ir desde 0 hasta 255 la última función que voy a comentar es gradiente colores es la función encargada de cambiar los colores en la matriz de colores lo hace con la función map que mapea valores de un rango a otro eso lo hacemos con dos ciclos for anidados donde haremos el map de cada componente rgb y por cada led descontando los leds de las puntas que son los que fijamos nosotros dentro de las variables globales y el setup no hay nada nuevo que no hayamos visto en vídeos anteriores del curso de arduino desde cero además les dejo el código del sketch completamente comentado así que para terminar les hago unos comentarios primero fíjense el uso que les doy a las constantes rojo verde y azul que contienen los valores 0 1 y 2 respectivamente estos valores me sirven para declarar los pines dentro del vector pin pulsador y también para definir el orden rgb dentro de la matriz de colores esto es muy útil para referirse a un botón ya que podemos decir pin pulsador rojo por ejemplo pero además en la matriz de colores puedo decir colores 0 rojo para referirme al componente rojo del led 0 otra cosita para comentar es que habrán visto que en las variables de pines por ejemplo pongo el tipo byte esto es para ahorrar memoria ya que un byte ocupa justamente eso un byte pero un integer o un entero ocupa dos bytes o sea el doble entonces la pregunta es para qué defino un entero si con un byte que llega hasta el número decimal 255 me alcanza a menos que tenga más de 255 pines para definir bueno esto es algo que se puede hacer para ahorrar memoria pero siempre teniendo en cuenta estas limitaciones ahora sí lo último y tal vez ya lo saben todos pero por si alguno no lo sabe lo digo es que en todos los ciclos ya sean if for while etc si voy a poner una sola instrucción o sea una sola línea de código que termine con un punto y coma no se necesita poner llaves pueden identar bien el código y listo se ahorran las llaves espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido y que los haya entretenido si es así pueden darle like y además los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones así se enteran cuando subo nuevos vídeos les mando un abrazo grande y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!